Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos a hablar de los posibles suplentes de Dembélé si finalmente se marcha del FC Barcelona ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y a día de hoy todo apunta a que Dembélé no va a renovar con el FC Barcelona y por tanto quedaría libre este próximo verano en Siria otro club así que hoy hemos decidido traer un vídeo hablando en particular de FC Barcelona pero al final todos estos nombres que vamos a dar son grandes delanteros de primerísimo nivel que creemos también que pueden dar ese paso de saltar a un grande de Europa Claro, he dicho yo suplentes, no, sustitutos, que no es lo mismo, ¿vale? Hemos pensado en una serie de nombres de jugadores que tendrían distinto coste obviamente, de hecho, vamos a ir, yo creo, de más barato a más caro pero que podrían suplir distintas carencias que tiene el FC Barcelona ¿Por qué digo distintas? Porque son jugadores de un perfil entre ellos muy distinto realmente vamos a buscar quizá delanteros, quizá extremos pero bueno, para poder complementarlos con las dos piezas, yo creo, más valiosas que ahora mismo tiene el FC Barcelona arriba que son Ansu Fati y Ferral Torres Te digo, hemos intentado ser un poco realistas que no vamos a decir Haaland en Mbappé, todos sabemos que lo sustituirían bien pero intentamos traer a gente que, o por ciertos motivos, saldrá más barata de lo que realmente deberían costar o a gente que igual sí que hay que hacer una inversión un poco más alta pero tampoco vendría con ese salario que vino en su día Griezmann de 18 o 20 millones anuales que es lo que el Barça ahora no se puede permitir Exacto Vamos a empezar por un futbolista que vendría a un coste muy bajo porque finaliza contrato y se dice que ni él quiere renovar bueno, él y el club no quieren renovar porque no llegan a un acuerdo económico y ese es Adama Traoré, el futbolista precisamente de la cantera del FC Barcelona y que, aunque quizá sería de todos los que vamos a hablar el que menos entraría en el FC Barcelona por estilo de juego sí que sería una oportunidad de mercado muy importante sí, yo creo que este vendría más de suplente sí, estaría un poco más en la recámara de los Ferran, Ansu, Depay pero, bueno, podría salir muy, muy barato no acaba este próximo verano, sí al siguiente por tanto, los Wolves se tendrían que desprender de él si no quisieran que quedara libre y es un jugador que a día de hoy no está cuadrando para nada en los esquemas del nuevo entrenador de los Wolves de este año de hecho, está siendo suplente dice que tiene que exigirse mucho más Adama que no participa del todo ni en ataque ni en defensa y yo creo que saldría prácticamente regalado ahora bien, sería pues eso, para verlo nadie te aseguraría que fuera ni una indiscutible ni que fuera a tener una participación inmensa porque sabemos que es un jugador muy irregular pero es que yo creo que saldría muy, muy barato sí, y un futbolista que podría servirle también de utilidad a Xavi incluso en esa defensa de tres que está proponiendo ahora de carrilero largo podría ser muy utilizable y yo creo que es de los que más baratos se podrían conseguir en el mercado yo creo que por 20, 25 millones el club Barcelona lo tendría sueldo no tiene, por cierto, un jugador muy parecido a Dembélé en el sentido de que un día te puede parecer buenísimo de que se regate a todos y al otro no hacer nada sí, el siguiente futbolista es quizá el más parecido a Dembélé de la lista en cuanto a estilo de juego y es Kingsley Coman el jugador francés del Bayern de Múnich que como es sabido mundialmente acaba con trato al año que viene y no quiere renovar en el Bayern de Múnich un caso, bueno, diría similar al de Adama porque él pide un dinero que el Bayern de Múnich no está dispuesto a darle entonces se ha hablado ya de su salida a grandes clubes y creemos que en el FC Barcelona cuajaría como sustituto puro de Dembélé en este caso yo creo que sería, bueno, no muy caro por lo de que hablamos de que el Bayern se va a querer liberar de él en el 22 para que no quede libre en el 23 pero creo que a nivel salario sí que estaría un pasito por encima y quizá hay otros clubes en Europa que le puedan ofrecer más sí, pero al fin y al cabo con el sueldo que cobra Dembélé que es muy alto yo creo que Coman vendría lo que pasa que es cierto que habría que pagar pues sus 30, 35, 40 habría que ponerse de acuerdo por el traspaso pero sería un futbolista yo creo que de los que vamos a decir hoy de los que más nivel tiene y que estaría para rendimiento inmediato sí, este es primera talla mundial ya a día de hoy claro no como el siguiente que es un futbolista más de futuro pero que también habría que pagar una suma importante por el traspaso como es Jeremy Pino otro futbolista para el extremo otro futbolista que es prácticamente pieza por pieza por Dembélé pero este más a largo plazo además parece que Xavi está un poco intentando formar la delantera de la selección española del FC Barcelona primero dijo no se interesó por Ferran Torres o sea, dijo que Ferran era totalmente necesario que era el hombre que quería para juntarlo con Ansu después sonó el tema de Morata no nos olvidemos que lo quería Xavi y esto es certeza ya o sea, él incluso lo llegó a decir entonces sería una pieza que podría cuadrar también en ese sentido de cara a la larga de la selección española Jeremy ya debutó con la selección y yo creo que va a ser uno de los jugadores importantes en la selección de aquí a corto o largo plazo sí, un jugador desequilibrante un jugador que tiene buen pie que te puede asociar puede entrar bien en el estilo Barça y un futbolista de futuro a sus 19 años lo que está claro es que habría que pagar un buen montante porque tiene contrato de larga duración en el día real entonces yo no creo que te lo dejasen ir por menos de 45-50 millones yo creo que tampoco más que nada por eso porque tiene contrato muy largo además al final es una lo consideran de subcantera pese a ser canario es como que ellos lo han hecho debutar con el primer equipo ellos lo han puesto ahí yo creo que sí que saldría caro pero bueno es una buena acción sí de momento hemos buscado tres perfiles de banda como veis pero también hemos buscado perfiles para el centro del ataque porque al final lo bueno que tiene tener futbolistas como Ferran es que pueden jugar tanto en punta como en banda incluso el mismo Ansu que mucha gente habla de su reconversión poco a poco en el otro centro entonces puedes permitirte entre comillas el lujo de buscar la mejor oportunidad de mercado posible y hemos pensado que Alexander Isaac que es un futbolista tremendo aunque pese a ser delantero podría hacer el Barça una inversión en él para lo mismo formar una delantera con Ferran Nansui e Isaac para el futuro porque es un futbolista que pese a los años de experiencia que tiene es todavía muy joven otro que también tiene largo contrato con la Real Sociedad y que yo creo que más o menos podría costar algo parecido a Jeremy Pino no creo que se vaya mucho el uno del otro no creo que unos 40 millones o algo así tampoco creo que la Real Sociedad se suba a pedir 80 millones porque me parecería una barbaridad pero sus 40-45 sí que creo que va a pedir por Isaac pero aún así yo si me piden 40 millones me lo pensaría y creo que si fuese el Barça quizá los pagaría porque creo que sería un futbolista que le aportaría mucho, mucho, mucho a este FC Barcelona sí, que al final te cubre la posición de 9 para mucho tiempo que es donde tiene carencias el Barça claro y ahora vamos a pasar a tres perfiles que quizá serían más caros quizá sobre todo estoy pensando los dos últimos creo que habría que pagar bastante, bastante dinero el primero del que quiero hablar es el que más me gusta a mí para el FC Barcelona que es Antoni el futbolista del Ajax ya sabéis hemos hablado aquí de él muchas veces que es un futbolista que a mí me encanta y creo que para jugar en esa banda derecha con Ansu por la izquierda y Ferran de 9 vamos sería espectacular sí, muy vertical muy típico jugador de banda que ha tenido el Barça estos últimos años con Neymar lo que se quiso hacer luego con Dembele lo que pasa que las lesiones no lo permitieron ese estilo de futbolista encarador con mucha llegada al área con mucha velocidad yo creo que iría como anillo al dedo pero es verdad que aquí ya hay que ponerlas sí, sí no, este no te va a costar menos de 55 millones 60 una cosa así un futbolista que ya es internacional con Brasil que ha jugado partidos internacionales que en Champions ya está haciendo una muy buena actuación o sea que ya es un futbolista reconocido aunque bueno estamos viendo que el Ajax no tiene problema en vender estrellas no, no, no es un club que se puede negociar con él para sacarle a sus estrellas no, y es un club que no te va a pedir 80 millones por un futbolista probablemente yo creo que a Antony pues eso por 55 60 millones que ya es dinero sí, sí lo sacas pero no olvidemos que es un futbolista de 21 años todavía y que ya es prácticamente una estrella mundial que porque juega en el Ajax si jugase en el Madrid o en el Barça o en el yo qué sé en el Borussia de Dortmund por ejemplo estaríamos hablando de un futbolista que vale 100 millones por cierto importante también aquí Pefil Zurdo que tanto Ferran como Ansu como Benfic son diestros todos correcto y sabemos que es importante y luego los dos futbolistas que nos quedan son dos futbolistas que sí que saldrían mucho más caros el primero es Rafinha jugador rapiña no el de larga sociedad sino el del Leeds un futbolista muy vertical un tipo muy parecido a Antony pero creemos que va a ser más caro porque juegan en la Premier League juegan en la Premier League y yo creo que este es más de presente yo creo que es más realidad incluso Antony la es pero creo que Rafinha haya dado ese paso adelante de decir eh aquí estoy yo ya lo ha demostrado en la Premier es una liga más grande titular con Brasil voy a salir del Leeds lo sabes tú y lo sé yo y yo creo que aquí también habría que apoquinar sus 60 millones de cualquier manera sí yo creo incluso más yo creo que Rafinha esté por menor de 70 75 no sé si sale yo creo unos 60 pero bueno pero el caso es que sería aún así sería un fichajazo creemos que es un futbolista a ver un estilo también Neymar ese extremo que ha querido el Barça siempre le quedan 9-10 años de carrera por delante o sea que todavía es un futbolista también muy joven que hombre es un poco más mayor de los que veníamos hablando claro por eso pero digo que todavía le quedan 10 años porque es verdad que es un poco más mayor pero todavía es joven y es muy vertical es un futbolista a veces se pasa un poco de individualista pero tiene un pie a balón parado es muy peligroso uno contra uno tiene vamos una facilidad para salir por dentro o por fuera para jugar con las dos piernas es muy bueno pero claro al final pasa lo que pasa con los futbolistas bueno que hay que pagarlos y más hijos en la primera claro y el otro futbolista que nos queda es delantero centro también es otro perfil también es brasileño como estos dos últimos como es Richard Lisson el futbolista del Everton que creemos que ya lleva unas cuantas temporadas que este equipo se le queda pequeño y creemos que tiene que dar el salto y el FC Barcelona podría hacer una apuesta por él para ser no sé si el delantero centro titular pero quizá un jugador que juega por detrás del punta o tirado a una banda el Everton ya hizo una gran apuesta por él le pagó bastantes millones hace ya cuatro temporadas algo así ha ido anotando muchos goles quizá esta es su menos temporada menos goleador de todas las que llevan el Everton pero el Everton tampoco está en un momento muy bueno no es verdad yo creo que este jugador ahora mismo está para un poco más probablemente de nuevo habrá que pagar mucho dinero porque esto es la Premier League y aquí todo el mundo tiene dinero incluso la que está en mitad de tabla para abajo pero yo creo que también es un jugador más de presente que no del futuro que también lo tiene pero creo que es un jugador de presente y que iría muy bien para esa delantera centro del FC Barcelona sí, es un futbolista que te aporta experiencia que te aporta porque pese a su juventud ya ha sido internacional con Brasil muchos tramos ha sido titular en punta cuando Gabriel Jesús no ha estado disponible o sea creo que es un futbolista que te aporta muchas cosas tiene gol pese a no ser un goleador puro tiene bastante gol es verdad que hay que acompañarlo de futbolistas que también tenga gol pero bueno eso en el Barça no tiene problema porque tiene a Anso y Ferran que precisamente han demostrado que tienen gol y creo que sería un futbolista muy complementario a estos dos porque incluso entre los tres podrían cambiar durante el mismo partido para la posición de nueve y las bandas sí, sí, cierto es así que nada comentarnos quién os parece la mejor opción para el FC Barcelona a quién deberían ir y qué precio le pondríais vosotros a ese futbolista y nada dejad un like si no lo habéis hecho suscribíos al canal si todavía no lo estáis que es muy importante y nos vemos mañana con un vídeo nuevo chao chau 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 Gracias.